Mucho, chitas, todos los podemos conquistar y amar. Es algo que quiero disfrutar yo solo. Lástima, quería presenciarlo. Déjame tu celular. ¿De parte de quién? Un momento. Roger, te habla el tal Federico. No le contestes. Es una de sus trampas. No, solo le voy a decir que ya no quiero nada con él y que venga por su coche ahorita. Gracias, señor. Mira, Federico, ya no quiero tratos contigo, así que puedes venir a recoger tu coche ahorita. Y ten la seguridad que don Guillermo va a recibir los papeles y la información muy pronto. Acabo de hablar con Mónica. Te espera para cenar en las crepas. Bueno, voy para allá. Gracias. Roger, hijo. Doña, no se preocupe. No voy a ver a Federico, sino a Mónica. No vayas. No pasa nada. Oye, ma, ¿por qué solo me tuvieron a mí y no tuve un hermano o una hermana? Música 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 Adiós, Roger Guzmán Música 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 Música